Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Hoy tengo el placer de presentarles la nueva Ford Maverick La versión Lariat, es la versión más completa de la gama Su procedencia es mexicana Esta es una unidad 0 kilómetros recién patentada Por supuesto modelo año 2022 Es la versión con tracción integral Motor 2 litros turbo De 253 caballos 2 litros turbo 253 caballos Un motorazo Es el motor Eco Boss Las llantas en esta versión Son negras, rodado 17 Con cubiertas de doble uso La apertura de cierre es por proximidad de la llave Al igual que el encendido con Start Stop El K-Code Podemos olvidarnos la llave, podemos acceder al vehículo Através de un código único Ahí vemos La ventanilla trasera es eléctrica Después lo vamos a dar FX4 denomina Ford a la tracción integral El bancho es original El protector de caja también, muy buena la caja Vemos su lateral derecho Y ya vamos a conocer el interior Bueno les comenté, se accede al vehículo con la llave por presencia o con el código Les enseño el panel El conductor es igual que el acompañante Los cuatro comandos de levantacristales eléctricos Los espejos eléctricos La butaca del conductor Con regulación eléctrica, completamente eléctrica Está pisado con cuero ecológico combinado Muy buen apoyo a brazos Con muy buen portaobjetos Bueno, está con todos los nylons Nos da lástima sacarlos, los vamos a dejar La puerta del acompañante Les cuento este detalle El acompañante detecta automáticamente Cuando el acompañante toma su lugar Se activa Si no hay nadie sentado adelante En el acompañante se desactiva automáticamente La pantalla de 8 pulgadas táctil Compatible con CarPlay Y con Android Auto La cámara marcha atrás La climatización automática B-Zona En el encendido sin llave Start-Stop La apertura y cierre eléctrico De la luneta trasera Tenemos muchos compartimientos De muy buen material Y lo bueno es que se pueden sacar Para poder limpiarlos Bueno, apoyo a vasos Otro compartimiento acá El apoyo a brazos que ya también se los mostré La selectora que ya conocemos de la Bronco Con 5 modos de conducción El freno de mano automático Y acá tenemos también para desactivar Funciones como por ejemplo El Start-Stop Todo es muy fácil porque todo nos va a marcar acá Ahí lo que tocó recién El descenso pendiente Desactivamos el control de tracción Bueno, etcétera El volante también lo vamos a dejar con el cobertor de 0 km Por una cuestión de responsabilidad Pero les puedo asegurar que el volante es muy bonito Lo pueden ver también en fotos en la red Los comandos al volante Los comandos al volante La computadora de bordo El control de velocidad crucero Tenemos todos los comandos de las luces No tiene rompeniebles pero tiene Todas luces LED Ya estamos viendo sus plazas traseras Muy buenos compartimientos Apoyo a brazos y el diseño Del conductor acompañante también igual Los tres apoyos y cabezas Anclaje isofix Freno a disco en las cuatro ruedas Con antibloqueo de frenos Por supuesto con control de estabilidad Y con control de tracción Por último vemos el interior del motor Un motor 2 litros turbo ECOBOST NAFTERO De 253 caballos Con caja automática de 8 machos Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido conocer un poco más La nueva Ford Maverick En versión Lariat La pueden venir a ver por el salón La tenemos en este momento disponible Lista para transferir Son unidades patentadas Que ya están listas para transferir Le recordamos nuestra página web Es www.beneventoautomotores.com Los esperamos Muchas gracias